El Palacio Episcopal de Agüímez, que alberga el Museo de Historia y el Parque de los Moros, pasa a nacer de titularidad municipal tras la firma de sesión celebrada esta mañana en la Casa Palacio del Cabildo Gran Canaria. El Cabildo accedió en septiembre del pasado año 2016 a formalizar en escritura pública la sesión gratuita de estos bienes inmuebles, de cuyo mantenimiento siempre se ha encargado el Ayuntamiento de Agüímez. Esta sesión fue calificada por el alcalde de la Villa, Oscar Hernández Suárez, como de histórica porque supone consolidar un patrimonio que está en el municipio. En otras legislaturas hemos intentado destinarlo al fin que tiene, que es el Museo de Historia de Agüímez, una realidad que se puede visitar ya hoy en día y al final no tenía mucho sentido que el titular del bien patrimonial fuera otra institución. Hemos intentado, repito, llegar a acuerdos con el Cabildo en otras ocasiones y en este caso agradecemos al presidente actual, a la corporación actual, la sesión de forma gratuita de este inmueble para el patrimonio municipal. Por su parte, el actual presidente del Cabildo Gran Canaria y exalcalde de Agüímez, Antonio Morales Méndez, realizó un breve recorrido histórico de todas las acciones que se han llevado a cabo desde este municipio para que el Palacio Episcopal de Agüímez pasara a titularidad municipal. Esa vivienda, ese edificio, ese palacio, Casa Palacio del Obispo Verdugo y el Parque de los Moros estaba prácticamente en ruina hace unos pocos años. El Ayuntamiento de Agüímez solicitó al Cabildo en aquellos momentos que comprar el edificio para evitar su ruina definitiva, era una pena porque era una parte importante de la historia del municipio de Agüímez. Tras la compra del Cabildo firmamos un convenio entre el Ayuntamiento de Agüímez y el Cabildo para que el Ayuntamiento pudiera disponer de ese edificio y poner en marcha el proyecto que teníamos en cabeza de hacer el Gran Museo de la Historia del Municipio. Era uno de sus edificios emblemáticos. Se consiguieron fondos para inversiones de desarrollo turístico y al final se pudo construir ese museo. Hoy, después de todo ese proceso administrativo, yo creo que lo mejor es que el Ayuntamiento de Agüímez, aunque es el responsable del museo, dado que está en el municipio, dado que cumple un papel extraordinario como exponente de nuestro patrimonio, de nuestra historia, bueno, pues llegar a un acuerdo de sesión gratuita por parte del Cabildo. El Palacio Episcopal continuará albergando el Museo Historia Agüímez que se inauguró en octubre de 2004. También pasa a ser de titularidad municipal el Parque de los Moros donde se ubica este inmueble. La emisora municipal, Radio Agüímez, volvió a salir de sus estudios con la emisión en directo hoy del magazine Agüímez en Onda, desde la estación de Guaguas de Agüímez. En el programa se entrevistó a la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Agüímez, María Suárez Vera, que explicó las próximas inversiones que se realizarán en el municipio en materia de urbanismo. Además, intervinieron los propietarios y propietarias de las empresas La Pescadería La Estación, Gastrobar El Populacho, Cafetería La Estación, Floristería El Lagarto y El Alpendre del Arte. Radio Agüímez le brindó un espacio para promocionar y hablar de sus respectivos negocios. Finalizó el programa con la habitual tertulia El Cafetín, con un repaso por la actualidad política social. Radio Agüímez seguirá en las próximas semanas saliendo a la calle para acercar este medio a los vecinos y vecinas del municipio. La adhesión como municipio amigo a la red española Cías Inteligentes se produce tras la solicitud del Ayuntamiento de Agüímez para participar en el intercambio de experiencias en esta materia. El objetivo es conocer los proyectos que se desarrollan y trabajar conjuntamente para poner en marcha un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, incidiendo en aspectos como el ahorro energético, la movilidad sostenible, la administración electrónica, la atención a las personas o la seguridad. Los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes pueden ser socios de la red española Cías Inteligentes y aquellos con menos de 50.000 habitantes pueden incorporarse con la denominación de municipio amigo. El Ayuntamiento de Agüímez pretende continuar avanzando en la senda del desarrollo sostenible y las tecnologías de la información y comunicación, tras el trabajo realizado en los últimos años participando en proyectos mancomunados como la Agenda 21 local y el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, o de forma individual en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, la implantación de sistemas de captación y aprovechamiento de la energía solar y eólica y la administración electrónica. De esta manera, el Ayuntamiento de Agüímez se ha incorporado a los cinco grupos de trabajo de la red española Cías Inteligentes, Innovación Social, Energía, Medio Ambiente, Infraestructuras y Habitabilidad, Movilidad Urbana y Gobierno, Economía y Negocios.